Hola, buenas tardes a todos. A nombre de Pfizer nos complace anunciar que hemos firmado un acuerdo con el gobierno de Colombia para suministrar de la mano de nuestro socio BioNTech 10 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 al país, lo cual se realizará de manera progresiva durante el 2021 y sujeto a la aprobación regulatoria por parte del INVIMA. Pfizer ha superado el desafío de desarrollar en tiempo récord una vacuna que tiene el potencial de ayudar a poner fin a esta devastadora pandemia y los avances de las últimas semanas nos llenan de mucho orgullo y de mucho optimismo. El pasado 2 de diciembre obtuvimos la primera autorización para uso de emergencia de nuestra vacuna basada en una tecnología de ARN mensajero contra el SARS-CoV-2 por parte de la entidad regulatoria del Reino Unido y el 11 de diciembre obtuvimos la aprobación de la FDA, entidad regulatoria de Estados Unidos. Además, hemos seguido este proceso de aprobaciones regulatorias en diversos países a través del mundo y ya tenemos varias aprobaciones en diversos países, incluyendo países de América Latina. Más de 44 mil voluntarios participan en el ensayo clínico de fase 3 de nuestra vacuna. Es un ensayo que se realiza en más de 150 sitios de investigación en países como Estados Unidos, Alemania, Turquía, Sudáfrica, Brasil y Argentina. Los datos de la fase 3 del estudio clínico pivotal que han sido publicados en New England Journal of Medicine demostraron una tasa de eficacia de la vacuna del 95% en participantes sin infección previa o con infección previa documentada por SARS-CoV-2. Ambos eran objetivos primarios del estudio, en cada caso medido siete días posteriores a la segunda dosis. También el Comité Monitoreo de Datos de Seguridad no ha informado de ningún problema de seguridad serio relacionado con la vacuna. La eficacia fue constante según datos demográficos de edad, de género, de raza y etnia. Y todos los participantes del ensayo continuarán siendo monitoreados, seguidos durante dos años adicionales después de su segunda dosis, con el objetivo de evaluar la protección a largo plazo y la seguridad a largo plazo. Y desde Pfizer seguimos trabajando con el mismo nivel de urgencia para ofrecer una vacuna de alta calidad al mundo. Y queremos celebrar con ustedes esta gran noticia de este acuerdo que el país ha establecido para 10 millones de dosis de forma progresiva para entrega en el 2021.